Buenas noches, vamos a hablar señores con el tema que se llama S de Tula Sí, sé que te fallé Tema de estilo KBTC Vamos a hablar sabrosos señores con el grupo KB Ese sí señor, el tema que se llama S de Tula lo bailamos a ritmo sabroso con mi chamaco Se llama S de Tula, hoy, sé, sé que te fallé Tema de estilo Internacional Valencia Todo el mundo lo damos al centro de la pista señores KBTC Todo el mundo bailamos Hoy es de esa noche Vamos a bailar Grupo KBS Sin pensarlo más Divido que te dio a olvidar Aunque parte a lo que te prometí Porque ya no sos Mira lo que has hecho con mi sufrir Ándale sabroso Sé que dolerá Hoy te cogeré Para los pueblos sonidos Me enamoré Ya nos acompaña Yo con mucha amor Sergio Emilia Septiempo Hoy en esa noche Granja Con las bellas De este gran amor En el cielo estrellas Sé que te fallé Tema de estilo Internacional Valencia Internacional Valencia Cien por ciento Cien por ciento Cien por ciento Para el tamañado de coraza Háganles abrazos Marinos de los amores A PXC Ajá Dice Para el pequeño bebecito Toco para el baño Valencia en el bar Hachinado Levanta la conversación La mala Vamos a la noche Dice un niño Soy su latino Para el pequeño pequeño Peque bebecito Te ve Te ve Te ve Te ve Te ve Te ve Hoy siempre Hoy y siempre Me hace falta amor Internacional Valencia A la par de la tercera hoja Puedo ir tú Ya nos acompaña De tus labios Se llama Se titula Sé que te fallé Vida mira Mi pobre corazón Está sufriendo Dice Mi amor Gran ilusión No te conozco Vivo soñando Que está y saliendo a mí Que te fallé Vida mira Mi pobre corazón La famosa Monrey Está sufriendo De milagros Gran ilusión Ahora 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 Soñando Ahora que se ve sabroso Dice Para toda la banda Para toda la banda Que nos sigue En las redes sociales Para todos los amigos De Facebook Que los acompaña La famosísima La famosísima Felizima Espinosa Espinosa Andrés Y mi Espinosa 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 Y nos acompaña Y mi chamacha Y hace falta Y hace falta Lastima Y con que está bien Maia Corazón Motívate 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 Tu voz Se realló Llena de río Llena de pasión Enrique Hernández Este gran amor, se quedó lera, todo quedará, esquivo entre los cadáveres, estoy pensando, ay que tormento para mi sufrir, en esa noche para mi vida, estoy sufriendo tu amor, gran ilusión, igual, gran ilusión, igual, gran ilusión, igual, gran ilusión, igual, gran ilusión, estoy sufriendo tu amor, gran ilusión, se quedó lera, todo quedará, las cosas bellas, los chicos de energía, cada mañana, estoy pensando en ti, hoy esta noche para el Charly, te fallé, vida, mi pobre corazón, así suena sabroso, siendo solo por favor, gran ilusión, cuando tengo lo fin, sé que te fallé, yo te prometí, para todos mis chamacos, vida, mi rami, más sin alocos forever, hasta temblita la bella, para, mi chamaco, uren, uren, más sin alocos, te prometí, dale cumplea que se acaba, échale el ritmo que se va, baila lo sabroso, a mí que sí, vamos a bailar, mi señor, para, que reconociendo por los trajes, mi plaquito, mi sourdito, con la ilusión, suarecitos, Ana Sarriz, Orelia, Oaxaca, con el famoso Tomito, mi señor que representa, la ilusión, suarecitos, guerreros, un apoyo total, y gracias, policiazo, cerró. Internacional Valencia. Bailarino que se acaba, se va, el arquitecto que marca la diferencia. Internacional Valencia.